Soy Siento que pierdo peso va a pasar Y casi sin aliento vuelvo a desequilibrar Sueño que me sostengo y vuelvo a andar Con el valor de fierro y una ilusión fatal No tengo más que tú, casi que sé cantar Estoy que pierdo vuelo Las madrugadas frías son una trampa y nunca le supe escapar Pero por vos lo intento Estoy desesperado, me ando buscando y juro no puedo encontrar Y casi sin aliento vuelvo a desequilibrar Ya despegué del suelo y vuelvo a andar Con un valor de fierro y una ilusión fatal No tengo más que tú, casi que sé cantar Parafraseando invento un trago pa' estibiar Quizá entre tanto verso hoy te pueda abrazar Para olvidar el tiempo, para querer ser más Si muero en el intento, igual pienso brindar Y cuándo, igual pienso brindar